hola hola amigos estamos con un nuevo vídeo hoy nos vamos de campamento miren cola está emocionado este día porque va de super de super perro déjelo bien porque si no es de la cintura ahí está dejárselo algo ajustadito y el de las patas el de las patas vamos a colar Fuimos de campamento Llevamos Todo Vamos para la guerra Un saludo ahí al amigo Motorola Que por ahí envió un pack de accesorios Ahí con Algunas Herramientas de supervivencia Y vamos a A utilizarnos Utilizarlos hoy en este Este campamento Decidimos hacerlo Aquí cerca porque Por la chiva No la podemos dejar Sola mucho tiempo Porque hay que estarle Dando alimento Zacate Concentrado, harina Agua Y también porque Hoy es un Un día de luna llena Así que Hoy es la última luna de Este mes Luna llena Va a estar súper súper Clarita la luna Un día de 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 la luna lo único bueno es que no está tarde no suelto lo muerden aún si no tuvieran ese cerco bien que se salen y lo muerden ah si huele a ser de marañomba si por ahí en los perazones va a salir temprano la luna porque es último día mañana no va a haber luna estos zapatos que traigo cada uno pesa como 3 libras no va a haber Se levantó? No, de ahí que está en la basa. mira los cachos de ese huevo pero no tiene nada yo creí que estaba ayer llévela para echar las monedas estas vacas ya están desesperadas por irse por lo que se ve pasa pasen aquí que este toro se ve que es bravo que grandes animales nos espera el cerro nuevamente los animalitos ya están a la orilla del cerco del falso porque ya están esperando la hora de traída con cosas serias ya saben a la hora que nosotros antes que mi papi Daniel tenía unas vaquitas ahí también aquí las traímos cuando veníamos ahorita ya son las 3 y 6 cuando veníamos a traerla ya estaban esperando ya en el falso y a veces cuando veníamos un poco más temprano un poco más tarde por el nombre que les ponía las llamábamos y cabal venían hasta el falso los animalitos todo el día no han tomado agua no han tomado agua no les han dado y si no hay un sirvido de que solo uno lo chifla y ya vienen para afuera también aquí se ve grande este bulto que traigo en la mochila porque aquí traigo la cama inflable saluditos ahí a los abuelitos increíbles que nos echaron la mano ahí para ver que estamos inflables también a la chelita a la a la a la zarca también creo la zarquita a la zarca también a la zarca también por las cositas que nos envió la vez pasada Dios les va a multiplicar lo que nos han donado de corazón bendiciones ahí a todos a todos y a todas la amiga Lorena también ahora no los van a asustar en la quebrada porque creo que no lleva agua no lleva imagínate ahorita está seca y bajarán ustedes en la noche y estuviera llenas a quebrar llena de agua esa sebra de suerte nos acostaron la vez pasada Si Pero ya va seca, mira Va bien, seca, no tiene ni una gota de agua Mira, ya han dejado leña esta picada, mira Si A ver, quien vino a traer leña Y se juece la leñita A ver, que si hacemos pescaditos Se mueren, va bien Se le morir Porque había bastante camarones Miren amigos, esta super seca Esta es la quebrada donde estaban chacaliñando y pescando Con las manos Con las manos, la noche del campamento anterior Pues hoy no tiene ni una garimita de agua Y es donde asustan Estamos llegando casi amigos Ya está entrando la noche El atardecer Queremos estar ya listos cuando se vea la luna ¿Han? Aquí es Aquí a la pinta para arriba Rubí trae su bote de agua La verdad que Uff, se cansa uno aquí Subiendo Ya llegamos el día Ya llegamos Ya llegamos Sí, pronto Vamos a botar la botella Ya Busca la grega Porque ya lo trajimos Está buena Está buena La caminadita Está buena Está buena Está buena Ya tenemos varios días No ni por aquí va Ya nos estaba esperando El del año pasado Sí Yo pensé que Kola traía su mochila también Y que el volado del super vaticán Tiene la capa Sí Uff Rudy, y que descanso pues Ya está gordo Uff Se cansa bueno Rápido Va cargado Como a qué hora sale la luna Este día Que es la luna llena No, como a las 8 No, la luna temprano Ayer salió Todavía estaba de día Sí, va Sí, yo creo que ya como a las 7 Va hasta la luna Temprano Sí Ey, que galán Que estuviera despejada Sin nubes Sí Ojalá hombre Llegamos al lugar Es puro hielo Está ahí Ey, ahí me da un poquito Machuca Tómele Bueno amigos Vamos a descansarnos un rato Y vamos a armar las tiendas Y regresamos amigos Adiós